¿Siempre estás encorvado hacia adelante? ¿Tus hombros se encuentran muy adelantados respecto a tu cuerpo? Si te sientes identificado con estas preguntas, este vídeo es para ti. Accede a más de 500 vídeos a través de mi aplicación. Descárgala en la esquina superior derecha de la pantalla. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Fisioterapia a tu alcance. Soy Marcos Cristán y hoy te traigo una propuesta de cuatro ejercicios para corregir la postura de los hombros adelantados. La evidencia científica más reciente ha demostrado que no existe correlación entre la postura y el dolor. Tener los hombros adelantados no tiene por qué causar dolor entre los homoplatos. Sin embargo, esto no significa que puedas permitirte estar encorvado todo el día. Este tipo de patrones posturales pueden causar restricciones articulares en la movilidad del hombro, por lo que, en mi opinión, tanto si trabajas de pie como delante de un ordenador, deberías enfocarte en cambiar de postura de vez en cuando. Y trabajar estos ejercicios si lo que buscas es un cambio estético y quieres mejorar tu apariencia. Para hacer los ejercicios necesitarás una silla, un bastón, un foam roller y una banda elástica. Empezamos con el foam roller. Ponte de rodillas, siéntate sobre los talones y coloca tus brazos sobre el foam roller. Ruédalo hacia adelante a medida que flexionas el tronco. Llega tan lejos como te sea posible. Detente en esa posición, eleva uno de los brazos hacia el techo mientras mantienes el otro pegado al foam roller. Aguanta unos segundos en la parte alta. Repite con el lado contrario y a continuación vuelve a la posición inicial. Un desafiante ejercicio que te animo a completar conmigo. Realizamos 10 repeticiones del ejercicio. Cada repetición incluye un movimiento con ambos brazos. 4 5 5 7 8 8 9 y 10 Para el siguiente ejercicio no cambiamos de posición. De nuevo de rodillas sentado en los talones. Colócate frente a una silla. Apoya los codos sobre ella y agarra un bastón. Deja caer todo tu cuerpo hacia el suelo y hacia los talones. Cuando llegues lo más abajo posible, flexiona los codos los codos para aumentar el estiramiento del manguito rotador y gran dorsal. Mantén unos segundos la posición y vuelve a repetir. Completa conmigo 10 veces el ejercicio. 4 5 6 8 9 10 11 10 11 11 11 11 12 12 13 14 16 9. Y 10. En el siguiente, abandona la posición de rodillas y ponte de pie. Coge un elástico entre tus manos. Haz una rotación externa de hombros para darle tensión separando las manos, acercando los homoplatos entre sí. Mantén la contracción y eleva los brazos hasta que el elástico se encuentre por encima de la cabeza. Aguanta durante unos segundos y relaja volviendo a la posición inicial. No relajes la rotación externa de hombros hasta que vuelvas a la posición inicial. Completa 10 repeticiones conmigo. 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11. Siente la contracción de los músculos periescapulares durante unos segundos para después relajar. Acompáñame de nuevo durante 10 repeticiones para completar juntos este agradable ejercicio. 8 1. 1. 2. 3. 1. 1. 1. 9 y 10 Mi más sincera enhorabuena, amigo. Has completado 4 ejercicios para mejorar tu físico y tu apariencia. En principio deberías completar 3 series de 10 repeticiones de cada ejercicio. Sin embargo, no dudes en añadir más series de ejercicio si quieres dedicarle más tiempo o reducir el número de repeticiones y series si no tienes mucho tiempo disponible. Échale ganas y repite la rutina 4 o 5 veces por semana. Yo estaré aquí esperándote de nuevo cuando lo necesites para ayudarte a conservar tu buena salud. Espero que te haya gustado el vídeo, que lo compartas con aquellas personas que puedan necesitarlo y que vuelvas dentro de poco para ver alguno de mis otros vídeos.